Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos al taller de cardígrados en plastilina. Les voy a pedir que nos regalen un minutico para compartir este nuevo enlace en nuestras redes sociales. Gracias. Muy bien. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Nos disculpamos con quienes apenas están llegando porque tuvimos algunos problemas técnicos al inicio para comenzar. Así que les vamos a pedir de nuevo que nos esperen un minutico. Ya estoy pasando el enlace a las redes sociales y comenzaremos en breve. Eso, ya está llegando la gente por aquí desde YouTube, desde Facebook. Buenas, buenas, buenas. Esteban, bienvenido. Juan Fernando, bienvenido. Qué bueno verte. Ana María, bienvenida. ¿Desde dónde se conectan? Cuéntenos desde dónde se conectan. Para irles dando nuestros saluditos. Jacqueline, buenos días. Bienvenida. Clayton Félix, bienvenido. Estamos en el taller de buscando familias de tardígrados. Estos pequeños animales, animales microscópicos. Y ahorita nuestro invitado, que ya se los voy a presentar, nos va a contar por qué son animales microscópicos y no otro tipo de organismos. Porque yo en realidad creí que era otro tipo de organismo. Muy bien. Por aquí, buen día desde Bogotá. Bienvenida. Caterin Díaz, desde Bogotá, con su hija de cinco años. Excelente. Clayton, desde Brasil. Qué bueno. Excelente. Ángela Galeano, bienvenida. Desde Manizales. Tenemos un montón de gente. Voy a ir mostrando por aquí los saludos. Carolina Mariño, nos acompaña desde San Cristóbal, Bogotá. Joaquín, desde Manizales. Y, bueno, no sé cómo se pronuncia. Buenos días desde Bogotá. Bienvenida. Nos decía por aquí Clayton, que desde Brasil. Excelente. Ana María Osorio, desde su lugar de trabajo en la Biblioteca Pública, piloto. Ah, qué rico la Biblioteca Pública, piloto. Bienvenida, Ana María. Jaqueline Sánchez, se conecta desde Magdalena. Un abrazo, Jaqueline. Por aquí Clayton, nos cuenta que está con su hijo Ignacio, de ocho años. Qué bueno. Vamos a disfrutar mucho este taller con nuestro invitado, Gabriel. Muy bien, vayan mandando sus saluditos desde donde se conectan. Y, mientras tanto, les voy a presentar a nuestro invitado de esta mañana, que les cuento. Es un amigo que aprecio mucho del Grupo Astrobiología de Medellín, AMEBA. Los dos hacemos parte de este grupo, y él se llama Gabriel. Gabriel, ¿qué apellido es que sos vos? Marín. Gabriel Marín. Gabriel Marín es biólogo, es estudiante de la maestría en biología de la Universidad de Antioquia, y está precisamente haciendo su trabajo de maestría relacionado con los tardígrados. Así que, bueno, es un experto en el tema. Entonces, nada. Gabriel, bienvenido. Qué bueno que te uniste. Sí, buenos días a todos. Bueno, tarde. Nos demoramos un poco, como mencionaba bien Andrés al inicio. Pero, bueno, ya nos pudimos conectar de buena manera. Espero que nos estén escuchando muy bien. Y, bueno, vamos a empezar. Como dice Andrés, pues yo soy biólogo, estudio en la Universidad de Antioquia, en el momento una maestría en biología, y intento conocer un poco más sobre la biodiversidad de los tardígrados de nuestro país, que es bastante desconocida, y que hoy vamos a intentar, por lo menos, dar un acercamiento sobre este grupo de organismos para todos nuestros seguidores. Muy bien. Nos siguen llegando saludos de muchas partes, desde Santa Marta, desde Ocaña, desde La Candelaria, en el Valle del Cauca, Leidy. Bueno, excelente. Esto está muy chévere. Vamos a pasar muy bueno en este taller. Entonces, para empezar, Gabriel, ¿qué tal si revisamos los materiales? ¿Qué materiales para que todos los que están acompañándonos en redes nos cuenten qué materiales tenemos hoy para este taller? Bueno, entonces, lo primero, lo más importante es, obviamente, la plastilina, que va a ser nuestra materia prima en el día de hoy. En realidad, bueno, preferiblemente habíamos pensado sobre algunos colores. Tengo este bloque de plastilina blanca. También se puede de este tipo de plastilina, tengo, pues, de estas opciones diferentes y de otros colores. ¿Por qué uso la plastilina blanca, sobre todo, o gris, o quizá café, o un poco naranja? Porque son los más comunes colores que se presentan en los tardígrados, en la vida real, en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, la idea también era acercarnos un poco más a esos colores como tal. También unas tijeras o algo para cortar la plastilina. Yo, pues, tengo este moldeador, ¿sí? Y corto con esto, me gusta más. Puede ser cualquier tijera que tengan en casa. También vamos a utilizar palillos de dientes, como estos, ¿sí? Los ven bien, palillos de dientes. Pues, vamos a usar diferente cantidad. Depende también del tamaño de de la figura que queramos hacer. Yo la voy a hacer un poquito grande. Voy a necesitar un poco más de estos palillos. Pero ya cada uno en casa, pues, decide qué tan grande lo va a realizar. También un lápiz. En este caso, pues, yo uso un portaminas, ya que ahorita vamos a hacer un pequeño, una pequeña muestra de qué tan grande podría ser un tardígrado. Y cualquier cosa para modelar la plastilina, sea nuestros propios dedos, el propio lápiz, las tijeras o lo que tengamos para cortar la misma, todo cierto. Entonces, estos son básicamente los materiales. Y, claro, está una superficie limpia y que podamos manejar sin que, pues, ya vamos a ensuciar, pues, nada en casa. La idea es que siempre se mantenga algo, nuestro lugar de trabajo esté lo más limpio que podamos. Y, pues, yo en este caso uso esta hoja de bloc. Bueno, seguían los materiales, Andrés. Listo, Gabriel. Entonces, yo quisiera empezar por preguntarte algo muy específico sobre los tardígrados. Yo había, habíamos puesto, necesitábamos un lápiz y una hoja de bloc. Si pudiéramos dibujar el tamaño real de un tardígrado, digamos, de los más grandes que hay, ¿nos puedes mostrar cómo lo podemos hacer, por favor? Sí. Bueno. Voy a mover un poco mi cámara. O lo dibujas y nos lo muestras en pantalla. Listo. Bueno, lo dibujo y lo muestro. Bueno. Lo voy a ver acá para que lo vea. Bueno, aquí lo voy a dibujar. Ya. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. ¿Ven este pequeño punto? Sí. Sí. Sí, lo vemos. Ese está un poquito grande. Más o menos así serían en la vida real el tamaño de un tardígrado, digamos, de los más grandicitos. Y de ahí para abajo, pues, son muy pequeños. Precisamente por eso le decimos que son animales microscópicos, porque necesitamos ciertas herramientas especiales para observarlos, ya que a simple vista es prácticamente imposible distinguir un puntico que sea un polvo, un mugrecito por ahí de un tardígrado, de un animal en este caso. Andrés, no te escucho. Perdón, el vicio de hablar con el micrófono apagado. Perfecto. Muy pequeños, son muy pequeños, son microscópicos. Entonces, vamos a hacer algo. Empecemos con el taller. Dinos qué tenemos que empezar a hacer para nuestro modelito de tardígrados. Mientras tanto, con toda seguridad, nos van a ir llegando muchas preguntas del público. Y yo también tengo un montón de preguntas para hacer. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, entonces, primero vamos a decidir el color de nuestro tardígrado. En este caso, lo he decidido este color blanco. Les voy a mostrar cómo lo vamos haciendo. Bueno, entonces aquí tengo mi barra, pues, de plastilina. Lo que voy a proceder a hacer es utilizar mis tijeras o alguna herramienta para cortarla. Voy a cortarla por este sector. La idea es cortarla. Y el resto que me va a quedar lo voy a usar para otras partes del tardígrado que vamos a ver más adelantico. Lo vamos a dejar de lado y vamos a usar este pedazo, que es el grande, para hacer como tal el tronco o esa mayor parte del tamaño del animal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a amasar la plastilina. ¿Por qué? Porque ya como todos me imagino que saben, ella es muy dura, es muy dura y fría. A medida que nosotros le vamos dando un poco de calor con nuestras manos, ella se va ablandando un poco. Y se va haciendo, pues, más fácil de manejar. Yo lo estoy aquí intentando manejar. Lo primero que vamos a hacer va a ser una bolita grande. Es todo el tamaño de lo que tengamos. Dependiendo del tamaño también va a ser más fácil o más difícil. Mientras más grande, pues, cuesta un poquito más manejar esta cantidad. Pero vamos a hacerlo así. Entonces, bueno, mientras que vamos amasando esta bola, pues, podemos ir hablando sobre algo. No sé si hay alguna pregunta por ahora. Yo tengo la primera. Yo tengo la primera. ¿Qué es un tardígrado? ¿Qué es un tardígrado? Bueno, resulta que los tardígrados conforman un grupo que dentro de los animales o el reino animal conocemos como el filum tardígrada. Al igual que el filum tardígrada, pues, hay muchos otros filums. Como los gusanos, que son los anélidos. Los moluscos, pues, que todos conocemos un caracol, una babosa. Los atrópodos, en donde están insectos y muchos otros animales. Y uno de estos grandes grupos son precisamente los tardígrados. Entonces, estos tardígrados son unos animales que presentan ciertas características en especial que se diferencian de otros por tener, por ejemplo, ocho patas de cierta característica. No tienen articulaciones. Sí, entonces no tienen. Yo te iba a preguntar algo. Yo te iba a preguntar algo. Es que tenía entendido que los únicos animales del planeta que tenían ocho patas eran los arácnidos. Es decir, las arañas y los escorpiones. O sea, que los tardígrados también tienen ocho patas, pero no son arácnidos. No son arácnidos. Tienen ocho patas, pero no son arácnidos. Los arácnidos tienen otra serie de características, como los quelíceros, por ejemplo, que es una característica propia de ellos. En este caso, los tardígrados tienen un par de estiletes, que son como dos cuchillas que tienen en su boca, que son los que les permite alimentarse. Entre muchas otras, pues, que vamos a ir viendo de a poco en el taller. Perfecto. Tóntico Santa María, que nos dice que es gran fan de Explora, nos dice que cuántas especies hay en el planeta Tierra de tardígrados. ¿Cuántas especies de tardígrados hay en la Tierra? Pues, son poquitas. Bueno, poquitas, entre comillas, si los comparamos con otros grupos, ¿cierto? Pero son alrededor de 1.300 especies. ¿Qué es lo curioso de esto? Que podrían haber muchas más. Simplemente que hay muy bajo muestreo. ¿Qué significa eso? Que son muy poquitas las personas en el mundo que se dedican a estudiar este grupo de animales y, pues, se conocen muy poco en muchas regiones, ¿cierto? De hecho, en regiones como la nuestra, como Colombia y Sudamérica en general, es muy poco lo que se conoce, prácticamente nada. Listo. Perfecto. Por aquí también nos pregunta Liliana María, ¿dónde viven los tardígrados? ¿Dónde viven? En todas partes, prácticamente. No digamos en todas partes, digamos de manera trabajante, pero prácticamente. ¿Por qué prácticamente? Porque ellos pueden vivir incluso, a ver, ellos pueden vivir en selvas, en bosques, en desiertos, incluso. Pueden vivir en zonas con agua, como ríos, lagunas, pueden vivir en los océanos también, en las altas montañas, en el hielo, por ejemplo, del polo de Antártica, por ejemplo. Y al mismo tiempo pueden vivir al lado de nuestra casa. O incluso en nuestra propia casa. Aquellos que pronto tengan su plantica ahí en el patio y todo eso, a lo mejor ahí vive algún tardígrado, tienen un tardígrado de vecino y no lo saben. Es lo más normal, es lo más normal. Bueno, Gabriel, Gabriel, ¿y qué tal? Te voy a proponer algo. No sé si vas a necesitar, si es posible que trabajes con el, a ver, la bolita que estás haciendo en plastilina. Eso, tuve la cámara para que te veamos y nos vas mostrando lo que vas haciendo a la altura de tu cara. Para que te vea el público. Listo, por aquí hay muchos comentarios. Por ejemplo, hay uno muy interesante y es de Ana María Osorio. que nos dice, en la serie Cosmos los hicieron famosos, que son los más antiguos, que son más antiguos que los dominios. Prácticamente las primeras formas de vida en la Tierra. Eso es cierto, Gabriel, son de las primeras formas de vida en la Tierra. Bueno, no es de las primeras formas de vida en la Tierra. Aunque se sabe que los sagrígrados son animales que viven desde hace cientos de millones de años en nuestro planeta. Que surgieron hace cientos de millones de años. No son los primeros que hay, ¿cierto? Sabemos que... Sube tu cámara un poquito más para verte la cara completa. Eso, gracias. Entonces, perdón. ¿Cómo va la bolita? Ah, bueno, muy bien. La bolita, en paréntesis, la bolita se va haciendo un pequeño cilindro. Miren cómo lo voy haciendo. Se va haciendo un pequeño cilindro. Un pequeño cilindro, regordete, no muy estirado tampoco. Un día muy poquito lo vamos apretando, así como voy haciendo yo, con mucho cuidado, para no hacerlo demasiado delgado. ¿Sí? Y... Eso es lo que vamos a hacer por ahora, hasta tener más o menos un cilindro. Y les voy diciendo qué paso es el siguiente. Y que aquí ya le voy cogiendo la forma. ¿Sí? Listo, Gabriel, perfecto. Carolina Nariño nos decía que también pueden vivir en el espacio exterior, porque como dijiste ahorita, que en todas partes. Sí. Resulta que, bueno, propiamente en el espacio exterior no, pero sí han hecho una serie de experimentos. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, en otras pequeñas naves, en diferentes capas de la atmósfera. Y la idea de esto es llevarlos a ellos, ya que es bien conocido su... bien conocida su gran capacidad de supervivencia a condiciones extremas. Y lo que se ha querido ver es qué tanto pueden aguantar, ¿sí? Qué tanto pueden soportar diferentes condiciones, como el vacío, el frío, la radiación, entre otras. Entonces, los han llevado en una serie de experimentos a la Estación Espacial Internacional, entre otros, como digo, y es lo que han intentado hacer. De hecho, en este momento hay una misión que los tiene en la Estación Espacial Internacional y que están intentando lograr que se reproduzca, satisfactoriamente, unas especies de tardegrado ciertos. Entonces, la idea es observar que no solo sobreviven en esas condiciones, sino que permanecen aún con esa capacidad de poder dejar descendencia. Que es algo, pues, que ya los ubicaría, digamos, en otro escalón de importancia, ¿verdad? Claro, Gabriel. Por aquí eso responde a una pregunta que nos hacía María Isabel Barrera, y es que sí, es verdad que han mandado tardegrados al espacio. Pero hay muchas más comentarios. Por ejemplo, nos está preguntando Nicolás Muñetón de qué se alimentan, de qué se alimentan los tardegrados. Esa pregunta es muy importante. Actualmente, yo diría que es una de las situaciones más difíciles de darse cuenta o no, y también de las más importantes. ¿Por qué? Voy a decir primero por qué. Resulta que para uno estudiar los tardegrados, en muchas ocasiones uno los tiene que tener en el laboratorio, mantenerlos con vida. Y, pues, se tiene que alimentar de algo, pero la gran mayoría de veces no sabemos de qué se alimenta. Entonces, casi que le toca adivinar a uno, hacer experimentos ahí a ver de qué se alimenta uno o el otro y lograrlo. Entonces, ese es un paso que si uno logra saber de qué se alimenta bien cierta especie de tardegrado, pues va a tener un gran avance en su trabajo. Y ahora sí, ¿de qué se alimentan? Hay diferentes dietas. Hay tardegrados que se pueden alimentar de bacterias, de levaduras. ¿Son carnívoros? Hay tardígrados. Sí, hay tardígrados que se pueden alimentar, pues, de algas, de musgo. Sí, hay otros que son carnívoros. Carnívoros, pues, que se alimentan de otros tardígrados, incluso. Ah, hay tardígrados que comen tardígrados. Sí, se han reportado tardígrados que son capaces, pues, de, dada la situación, de alimentarse de otros tardígrados, ya que se ha reportado, pues, canibalismo, ¿cierto? También hay tardígrados que se pueden alimentar de otros animales microscópicos, como los rotíferos, como los nematodos. Y hay otros que son muy oportunistas y básicamente se alimentan de todo, de lo que sean capaces. Bueno, Gabriel, ¿cómo van? Sí, incluso hay casos en los que, mientras que son juveniles, se alimentan, por ejemplo, de algas, y cuando pasan a ser adultos del todo, empiezan a alimentarse ya de otros animales. ¡Guau! Impresionante. Bueno, Gabriel. Bueno, entonces, vamos a ver este pequeño cilindro que he hecho. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hay una parte que es esta de acá, esta de acá. Hay una parte un poquito más delgada, ¿cierto? Un poquito más delgadita, con menos cantidad, pues, aquí de plastilina que la otra, y esta es un poquito más regordita, ¿sí? La idea es que tengamos esta figura y vamos a empezar a hacer algo muy importante, que son las extremidades, ya que eso, pues, es algo que nos da, digamos, un indicio de por qué los tardígrados son puestos en un grupo diferente de muchos otros animales con patas similares, como, por ejemplo, las arañas que comentaba Andrés ahora, ¿cierto? Entonces, ya tengo este, lo vamos a dejar de lado por un momento, y vamos a usar el pequeño trozo de plastilina que habíamos dejado del mismo color y a partir ocho pedacitos muy pequeños. Vamos a mostrar acá. Este es el bloque y este es el pedacito que vamos a usar. Ocho pedacitos así los vamos a cortar. Listo. Ocho pedazos para las patas. Para las paticas, sí. Los que tenemos, por ejemplo, tubitos de plastilina como este, ¿cierto? Podríamos solamente cortar un pedacito de tamaño de que hay una uña más o menos. Sí, más o menos. Mira, por ejemplo, aquí el tamaño que yo lo tengo en este. Listo, perfecto. Es pequeñito, pequeñito. Yo creo que ni la uña. Listo. Entonces, ocho pedacitos. Yo por aquí voy a ir cortando. Mientras tanto, te cuento que nos llega otra pregunta muy interesante de Totico. Y es si existen especies endémicas, o sea, específicas de nuestro país para Colombia, ¿cierto? Y dónde se puede conseguir una clave tecnológica. Ya está. Es una bióloga o un biólogo, no sé, que nos está hablando de que quiere conseguir el, cómo correrle claves a estos animalitos. Sí, bueno. Hay especies endémicas de Colombia, claro. Pero algo, bueno, digamos un poco triste, es que realmente estas especies no las estudian en su mayoría los colombianos, ¿cierto? Ya. Sino gente externa, gente de otros lugares, sobre todo, por ejemplo, polacos, italianos, y que son, digamos, las grandes escuelas de tardigradólogos, que hay pues en el momento, o sea. Ya. Pero sí han habido, claro, especies que se han descrito por colombianos endémicas de Colombia, sobre todo al norte de Colombia, alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, ya que allí hay un grupo de estudio que han trabajado y tienen pues mucha experiencia trabajando con tardígrados, y han sido los que más se han acercado en ese punto. ¿Qué sucede? Que en realidad la gran mayoría de lo que uno encuentra son registros nuevos. No son como tal especies nuevas, pero sí las hay. Ok. Por ejemplo, para Macrobiotus dercai. Eso es una especie, es un nombre de una especie. Esa es una especie. ¿Dónde está? En el páramo del Cocuy. ¿Ah, sí? Fíjese que hay lugares, pues, en los que prácticamente, bien, en los que prácticamente no ha ido nadie y que están llenos de tardígrados. Para complementar ahora algo que me habían dicho, ellos suelen vivir en los musgos y en plantas muy pequeñas como hepáticas, incluso antoceros, ¿cierto? Lugares donde haya algo de agua un poco más alta que el resto del terreno, incluso en la hojarasca también, ¿cierto? Entonces, imagínese un lugar como un páramo, o como el nevado del Cocuy, pues, el páramo del Cocuy, que abunda el musgo. Y allá nadie sube a hacer nada. O sea, eso debe haber una cantidad tremenda, pues, de tardígrados. Y, básicamente, todo nuestro país es así. Pero, como digo, no se conoce nada, nada. Perfecto. Bueno, por aquí nos dice Totico que muchas gracias, que es licenciada en Biología. Ah, bueno. Qué bueno, Totico. Yo, mírame, aquí estoy haciendo mi tubito. Claro que no tengo más plastilina, entonces me va a tocar hacer el modelo más pequeño. ¿Cómo va nuestro modelo, Gabriel? Pues, mira, aquí va el tronco y la idea es que cada uno de esos pedacitos lo vamos a hacer en una bolita. Ok. Ahora, estos pedacitos, que son las paticas, entonces las vamos a hacer. Sí, los ocho pedacitos vamos a hacer, se van a convertir en ocho bolitas. Perfecto, buenísimo. Entonces, vamos a volver bolitas. Por aquí nos pregunta Mac Ron. ¿Es posible encontrar tardígrados o fósiles de estos en residuos espaciales? Es decir, ya Mac nos está diciendo estos manes son extraterrestres. ¿Será que son extraterrestres? ¿Sabes qué, Gabriel? Me acuerdo mucho de una de mis series de ciencia ficción favoritas, que es Star Trek. Ahí me perdonan la ñoñada. Donde en la última temporada de Star Trek que sacaron, que es de las mejores, que es de Star Trek Discovery, que por ahí está en Netflix para quienes la puedan ver, hay algunos capítulos dedicados a un encuentro con un extraterrestre que precisamente es un tardígrado, pero un tardígrado gigante. ¿Por qué este mito de que los tardígrados pueden ser extraterrestres, Gabriel? ¿Vos qué opinas? Bueno, no son extraterrestres, pues porque hay evidencia filogenética y todo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es una evidencia filogenética? Se comparten muchos rasgos genéticos, eso lo hacen comparando las diferentes secuencias de material genético con otros animales, con otros organismos, y pues se dan cuenta por eso mismo, digamos, en qué punto de la evolución está, cuáles son, digamos, aquellos grupos más cercanos de cuáles, a qué se parece más, entre comillas, se parece, pues porque todos son totalmente diferentes. Pero, pues la idea es, la idea de que vienen del espacio, eso pues no. ¿Pero por qué se habla de eso? Precisamente es por su gran resistencia, por su capacidad de hacer criptobiosis en muchos de ellos, lo cual es una habilidad que permite entrar en un estado casi que vegetativo, casi muerto, pero que permanece, digamos, ese metabolismo del animal activado, pero al mínimo posible, de modo que él permanezca vivo, pero prácticamente esté muerto. Yo oía en la serie de Star Trek Discovery que este animal, este grandote, ¿cierto? En un momento en que, yo también ya tengo casi todas mis paticas vistas, son ocho bolitas, ocho bolitas, listo. Que este animalito, en algún momento en que se puso como muy mal, entró en unas condiciones como que no le servían mucho, se volvió una bola, se volvió una bolita y se deshidrató, sacó todo el agua. Esa es lo que te venís con criptobiosis. Exactamente. Cuando ellos están en una condición que no es favorable para ellos, el ejemplo que vos diste es perfecto. Por ejemplo, cuando se encuentran en un lugar con poca agua, cuando tienen de pronto, cuando hay mucho frío y hay congelación, ¿cierto? Son situaciones muy peligrosas y muy agrestes para ellos, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a activar este mecanismo de criptobiosis, lo cual genera ciertas proteínas, ciertos compuestos, pues, que rodean sus principales, por así decirlo, mecanismos para que él permanezca vivo y pueda sobrevivir esta situación. O sea que, por ejemplo, Lady Camila nos pregunta, ¿qué forma de vida si puede sobrevivir en el espacio exterior? Es decir, sin estar bajo la paternidad de un laboratorio. ¿Un tardigrado podría sobrevivir en el espacio exterior tranquilamente? Tranquilamente no, pero hay que saber diferenciar entre vivir y sobrevivir, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Yo cuando me refiero a sobrevivir, es que, bueno, él no se ha muerto, pero está ahí, ¿cierto? Está en ese estado de criptodosis que practica, bueno, literalmente no puede hacer nada más que esperar que suceda casi un milagro, pues, y vuelva a levantarse, ¿cierto? Y cuando yo me refiero a vivir, es lo que están intentando en este momento, en el experimento que comenté, y es que ellos perfectamente puedan alimentarse, puedan reproducirse, estén activos, ¿sí? Entonces, sobrevivir, yo soy de los que digo que sí podría, yo digo que sí podría sobrevivir, pero vivir, por ejemplo, que no sé, que lleguen a Marte y que se pongan por ahí a caminar y a tener hijos y todo, pues no creo, ¿sí? Por ahora o, bueno, habría que ver qué sigue sucediendo. Por aquí Mónica nos dice que anoxobiosis, criobiosis, osmobiosis, anidrobiosis son tipos de criptobiosis. Sí, esos son tipos de criptobiosis cuyo nombre, pues, se da dependiendo del estrés al que se le someta al traje de groser. Entonces, anoxibiosis es cuando tiene una muy baja cantidad de oxígeno y él no puede, digamos, es esa condición desfavorable y empiezan esa anoxibiosis. Por ejemplo, la criobiosis es aquella que yo mencionaba cuando hay demasiado frío y él entra en criptobiosis para no movil precisamente, ¿cierto? Entonces, esos son ejemplos que se dan. Y muchas veces cada uno de ellos funciona a nivel molecular de manera diferente. Muy bien, Gabo. ¿Cómo va nuestro modelo? Yo ya tengo mi tumuito. Y aquí hay cuatro de las, algunas de las patitas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para mayor estabilidad vamos a utilizar los palillos de dientes de esta manera. Aquí tengo un palillo. Pues, como mi modelo es un poquito grande, lo que yo voy a hacer es que cada palillo de dientes lo voy a partir a la mitad, lo más derecho que sea capaz. Y me va a quedar algo así. Dos pedacitos del palillo de dientes, ¿cierto? A la mitad. Y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Cojo una bolita que yo tengo de plastilina, ¿sí? Y la voy a poner de este modo entierro una bolita. Ahí vamos bien. Vamos a hacer eso con las ocho, con las ocho bolitas que tenemos. Entonces, son, son cuatro palillos de dientes partidos por la mitad. Mejor dicho, medio, medio palillo de dientes por bolita. Medio palillo de dientes por bolita. Listo. Y ahí vamos preparando. Entonces, medio palillo de dientes por bolita. Y sigamos conversando de estos animalitos fascinantes. Hay una pregunta muy interesante que nos hace María Irene Muñoz. Y es si los tardígrados ponen huevos, son ovíparos. Sí. Esa es una peculiaridad de ellos. Resulta que los tardígrados ponen huevos, ¿cierto? Así se reproducen. Pero entonces, ¿qué sucede con los huevos de los tardígrados? Que en muchas ocasiones son de una gran importancia taxonómica. ¿Qué quiere decir esto? Para diferenciar especies que son muy similares. En muchas ocasiones, en demasiadas para el gusto de los tardígrados, sucede que hay especies muy, muy similares. Y la única forma de diferenciar una de otra es por el huevo. Entonces, aunque sean idénticos, el huevo va a ser diferente. Por eso es que es importante lo que he comentado ahora, saber su alimentación para poderlos tener en un laboratorio y dejar que se reproduzcan precisamente para eso. Muy bien. Pero sí, los huevos tienen formas extrañas. Los huevos tienen formas extrañas dependiendo también de qué grupo de tardígrados esté observando. A veces tienen puntas, conos, pirámides. Entonces, ahí la diversidad también es muy grande. Listo, perfecto. Por aquí sigo moldeando el que va a ser el cuerpito de mi tardígrado, pero hay algo que no le veo a este cuerpito. Yo sé que no lo vas a explicar, pero me quiero adelantar algo y es, los tardígrados solamente tienen patas. Porque yo en un tardígrado no le veo la cabeza ni la cola por ninguna parte. Es muy raro. Pero bueno, dejemos esa pregunta para más adelante porque yo sé que no la vas a explicar. Más bien, por aquí hay otras preguntas que nos llegan. Por ejemplo, una de María Isabel Barrera y es si se puede tener un tardígrado como mascota. Gabriel, ¿vos qué opinas? Yo creo que la mayoría de gente que tiene algún tipo de plantita en la casa tiene un tardígrado de mascota. Ya la tenemos y no sabemos. Sí, esa mascota es más fácil que todos. No hay que llevarla por ahí a ninguna parte. No hay que comprarle un montón de accesorios de comida y no sé qué. O sea que si yo como una lupa y me voy a buscar en todas las maticas, en el musgo, en un rincón, ¿será que me encuentro un tardígrado? Una lupa sí me sirve para encontrar un tardígrado. Tendría que ser un tardígrado muy grande, como el que dibujamos al principio. No lo vuelves a mostrar, Gabriel, por favor, para los que acabaron de llegar. Este es el tamaño de uno de los tardígrados más grande a escala real. Ya Gabriel nos lo va a mostrar y se los vamos a enseñar a dibujar también. Se los vamos a enseñar a dibujar. Muéstranos, acércalo, por favor. Voy a poner tu cámara más cerquita. ¿Cuál es? Yo veo una rayita nomás. Ah, encima de la rayita, junto a tu uña. El puntito. El puntico con un lápiz. Es la escala real de un tardígrado de los más grandes. Pues sería un gigante, básicamente. Ya. Bueno, ¿cómo podemos ver un tardígrado entonces si no es con una lupa? ¿Cómo podemos ver un tardígrado? Pues hombre, hay tardígrados que sí son lo suficientemente grandes y que se pueden alcanzar a ver con lupa. ¿Cierto? Que son aquellas especies que son muy grandes. Ah, qué bueno. Joaquín Castillo nos pregunta si con un microscopio de juguete se alcanzaría a ver. ¿Con un microscopio de juguete? Puede que sí. ¿Con un microscopio de juguete cómo es? De pronto sí se ven. Pues si es más potente que una lupa, de pronto sí se ve. Si es más potente que una lupa, sí. Igual, sí, como digo, hay algunas especies, por ejemplo, Adoribiotus, que es un género, suelen ser tardígrados muy grandes, grandototes, como estos que yo dibujé ahí pues con un puntito y que sí existe la posibilidad de que se pueda ver de alguna forma así pues muy sencilla incluso. A veces cuando uno los tiene aislados, aunque sean pequeños, cuando uno los tiene aislados, porque pues uno los va corriendo uno por uno en el trago, pues que uno va así, y los dejan una mega gotita de agua aislados, se ven, se ve el punto ahí flotando y uno no lo puede creer. ¡Wow! Pero se ven, ¿cierto? ¡Wow! Y la gran cantidad de juguete es con blancos, ¿cierto? Que por eso precisamente tuve que escogí este color blanco, que es el más común entre los tardígrados. Bueno, entonces ahora tenemos nuestras patitas, ¿sí o no? De esta manera. Las patitas. Lo que vamos a hacer es hacerles esta pequeña forma, mire, como yo lo estoy haciendo, y mira cómo queda. Ok. No muy delgadito, mire, que lo dejo muy gordito en realidad. Ya he hecho aquí un par, mira, por ejemplo, está otra. Aquí está, quedan más o menos de esta forma. Esto se puede hacer a medida pues que se hace otro paso, y es el paso que sigue, podemos escoger cualquier color. Vamos a usar otra plastilina de otro color. Yo voy a usar este pedacito de plastilina café, ¿cierto? Puede ser negro, cualquier otro color que resalte con el primer color. Y lo que vamos a hacer es pequeñas tiritas, como este pellizquito que yo hice, la amasamos así y quedan de esta forma. ¿Se alcanza a ver? Un pequeño bastoncito pues de plastilina de otro color. Vamos a hacer muchos. Vamos a hacer cuatro por cada patita. Cuatro. Vamos a hacer cuatro tiritas entonces chiquiticas, con plastilina café. O negra. La que tengan más de... Si alguno no tiene café, pues puede usar negra, o incluso de otro color que sea oscobito. Más o menos así, ¿cómo la ves? Sí, más o menos así. Incluso puede ser más pequeño. Mira, por ejemplo, este que tengo yo acá, es bastante pequeñito, parece un granito de arroz. Entonces cuatro por cada pata nos dice, listo. Cuatro por cada pata. Ya la idea de esto es que estas van a ser eventualmente las uñas, las garras de nuestro nariz negro. Las garritas. Por lo tanto, las patas. O sea, que son... ¿Sí? Sí, resulta que las patas, por ejemplo esta que tengo yo acá, no tiene articulaciones. No se dobla. Mire que es una pata rígida. Y así es en la vida real. Los nariz negrados no pueden doblar esas patas, como lo podría doblar, por ejemplo, una araña, una hormiguita o cualquier otro animal con patitas que se ve, pues, en todas partes. Esa es una característica de ellos. Tiene unas patitas telescópicas, o sea, que las pueden estirar hacia adelante, pero no la pueden doblar. La pueden estirar hacia adelante, la pueden encoger un poco, pero no pueden hacer esto, no pueden doblar. Ok, pero entonces nos decías que no tienen articulaciones. O sea, no tienen esqueleto. No, no tienen esqueleto. Funcionan con presiones internas de líquido. Sí, así se sostiene, así mismo supuesto. O sea, que siempre están en un medio líquido para poder vivir. Sí, 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 sí. Bueno, ahora bien, cuando hay poca agua, ellos entran en criptobiosis para sobrevivir. Ok. Lo ideal es que siempre estén metidos dentro de agua para moverse, nadar, buscar alimento. Y si no... Sí, sí, hay algo curioso con eso, Andrés. Y es que los tardígrados no saben nadar. Ah, ¿cómo así entonces? No pueden nadar. Cuando usted ve, por ejemplo, un video de tardígrados en internet, o cuando usted los ve, pues, en la vida real en un microscopio, ellos son pataleando, pues, ahí intentando caminar, pero son muy malos nadadores. Ellos en realidad van caminando por ahí y ellos necesitan una simple, digamos, una capa de agua para sobrevivir, para vivir, pues, pero no les va, pues, también cuando hay mucha agua, a pesar de que siempre necesitan el agua. Incluso aquellos que viven en lugares, por ejemplo, en ríos o en el mismo océano, suelen vivir ese en el fondo. Y cuando ocurre una corriente muy fuerte, se los lleva, se los lleva y él, pues, hasta que logra llegar a alguna parte y se asienta y logra agarrarse por ahí de lo que puede para que no se los siga llevando la corriente. Bueno, por aquí, Caterina y María Isabel coinciden con la misma pregunta y es ¿cuánto pueden vivir? ¿Qué tan longevos pueden ser? Eso depende de cada especie, es cierto. Hay animales que pueden vivir dos meses, tres meses. Hay otros que pueden vivir hasta seis meses o más, ¿cierto? Pero es una vida continua. Aquellos que hacen criptobiosis es como si se detuviera el tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un animal en Antártica donde hace mucho frío y donde el verano y las condiciones para estar activo, comer, reproducirse, es aproximadamente un mes. ¿Sí? ¿En el Polo Sur? En el Polo Sur, un mes entre 12, ¿cierto? 12 años, perdón, 11 meses en criptobiosis y un mes activo. Ajá. Aquel animal viviría cinco meses de manera continua. En este caso, podría vivir hasta cinco años, ¿cierto? Ok. Precisamente porque la criptobiosis le permite estar, digamos, en pausa mientras que está vivo y pues que pueda lograr sobrevivir. Muchos mueren de viejos, muchos mueren, incluso puede haber alguna enfermedad que los mate, ¿cierto? No son exentos, obviamente, a que se enferme por el de algo de pronto. ¿En serio? Yo creí que eran súper resistentes a casi todo. No, ellos se les puede dar un hongo, les puede dar alguna bacteria, alguna enfermedad y pues morir, ¿cierto? Yo por aquí ya tengo cuatro tiritas chiquiticas, no sé si alcanzan a ver, de color café, cuatro tiritas, por cada bolita, nos dijiste que por cada bolita cuatro tiritas. Sí, entonces mira, vamos a hacer ya lo siguiente, aquí tengo una patita de mitad de grado y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a usar esta, esta que tengo acá es una tirita pequeña, espero que la puedan ver ahí, sí, una tirita pequeña y la voy a pegar en la punta de esta manera, ¿cierto? Y me queda algo así, ¿cierto? ¿lo ven? Me queda así y voy a seguir haciéndolo de esta manera, de modo de que me va a quedar, ya les puedo mostrar cómo obviamente todas las tiritas pues no tienen que ser perfectamente iguales, esto sabemos pues que que no, es casi imposible y me va a quedar algo así, esas son las uñas de los tan degrados sus garritas. Ah, ok. ¿Cuatro? que son cuatro garritas eso. Y en la vida real tienen sus cuatro garritas son, esta es una gran característica pues de mucha importancia a nivel taxonómico ya que todos aquellos tan degrados tienen pues las garras con diferentes formas, diferentes tamaños, tienen apariencias muy diferentes uno de otro, pequeños detalles que pueden hacer una totalmente diferente de la otra, ¿cierto? Eso Andrés, eso. Me quedaron disparejas a mal no poder, pero bueno. Pero así son, así son en realidad. Ah, bueno. es una garra más grande que la otra, ¿cierto? Que recibe el nombre de una rama primaria y la más pequeña es una rama secundaria. Ah, ok. Suelen ser así. En realidad en términos técnicos se le dicen que tiene un par de doble garras. ¿Sí? Ya. O sea que vienen, las uñas vienen de a dos. Sí, vienen como de a dos. Ellos tienen estos dígitos. Pues bueno, aunque este estamos haciendo no tiene dígitos, aquellos tarrigrados con dígitos o con dedos pues solo son algunas especies marinas que son pues muy poco comunes, ¿cierto? Por aquí hay una pregunta bien interesante. Lo de la criptobiosis de los tarrigrados se puede comparar un poco con lo que hace un tipo de salamandra siberiana que puede sobrevivir a temperaturas extremas de menos 45 grados centígrados y se ha descubierto algunos casos en los que se han quedado congeladas en el permáforo durante años y al derretirse vuelven a salir. ¿Qué opinas, Gabriel, de esta pregunta de Marco? Pueden ser procesos similares, pero son muy diferentes en funcionamiento. Por ejemplo, estos animales, mejor dicho, los mecanismos de sobrevivencia a condiciones extremas se han desarrollado en muchos tipos de animales, ¿cierto? Por ejemplo, aquellos que hibernan, como en este caso esas salamandras, los osos hibernan, por ejemplo, los colibrís entran en torpor por la noche, que es un mecanismo en que están casi que con una tasa de metabolismo muy baja durante las noches para poder sobrevivir, ¿cierto? Muchos organismos que viven en lugares muy fríos como los páramos también suelen hacer eso de noche. Intentan sobrevivir mediante mecanismos que bajan su tasa metabólica, su ritmo cardíaco o producen sustancias que protegen sus pieles o sus capas externas ante la congelación y les permite sobrevivir. Algo así similar es lo que hacen esas salamandras de regiones más templadas, o regiones con estaciones en los que siempre hay un momento de hibernación en el año, ¿cierto? Pero el tardígrado no, no importa si es verano, invierno o digamos que está en un momento y que de un momento a otro una condición extrema por ahí extraña y ¡pum! activa su criptobiosis, ¿cierto? Además de que muchos componentes de los cuales él usa para la criptobiosis o para hacer esta criptobiosis son únicos precisamente de los tardígrados. Entonces, cada animal tiene su forma de sobrevivir, ¿cierto? por eso igual están vivos hoy en día, ¿verdad? Si no, pues tampoco podrían existir. Todos de alguna manera han encontrado su forma de sobrevivir a diferentes ambientes y eso es digamos la belleza de la diversidad del mundo. No te escuchamos, Andrés. Listo, por aquí hay otras preguntas. ¿Qué beneficios para los ecosistemas, dice Olivia Rubio, tienen los tardígrados? Bueno, esta es importante, esta es importante porque muchas veces usted ve los tardígrados y dice, bueno, está muy bonito, es muy simpático, así, todo gordito y todo eso. Entonces, ¿qué función tiene de pronto en un ecosistema? Entonces, lo que hacen o lo que últimamente se ha venido haciendo es explorar ese aspecto de los tardígrados también y han encontrado que son controladores biológicos de gran importancia. ¿Qué es eso, Gabriel? Un controlador biológico es aquel organismo que evita o digamos precisamente, bueno, controla biológicamente, o sea, evita que las poblaciones de otro que de pronto es dañino o que puede afectar algo de importancia sea para el ecosistema o sea incluso para los seres humanos prospere, ¿cierto? Entonces, o lo mantiene a raya o digamos a ciertos niveles con un menor peligro del que podría estar, ¿cierto? Ejemplo, ahora les dije que los tardígrados se podrían alimentar de otros animales microscópicos y algunos de esos animales microscópicos como el ejemplo que voy a dar que son los nematodos pueden ser dañinos para muchos tipos de ecosistemas, ¿por qué? Porque ellos hay muchas especies en los cuales pues se encargan de comer, se alimentan de raíces de plantas, incluso plantas de importancia económica como cultivos de flores, por ejemplo, y los destruyen, ¿cierto? Es una plaga tremenda pues para para estas personas, para estos cultivos. Está hablando de los nematodos. De los nematodos, sí, y los tardígrados lo que hacen es alimentarse de ellos. Entonces, por ese aspecto, por ese lado, es muy, muy importante y también porque ya en situaciones, digamos, en ambientes un poco más salvajes, ¿sí? Como lo puede ser, no sé, algún musgo por allá en Antártica, también se alimentan de otros animales como los rotíferos que tienen una tasa de reproducción altísima y que si los tardígrados de pronto no estuvieran ahí manteniéndolos a raya, habría una sobrepoblación tremenda pues de estos animales y no se sabe qué podría suceder, ¿cierto? Bueno, te cuento que voy con una, dos, tres, cuatro, cinco de mis patas ya con uñas. Me faltan... Está tenso hacerlo, ¿cierto? Es sencillo, pero son muchas. Sí, sí, son muchas patas, son ocho paticas y acá ocho uñitas, está largo. Bueno, mientras tanto por aquí nos hacen una pregunta hermosa, María Irene nos dice ¿cómo duermen los tardígrados? ¿Cómo duermen los tardígrados? Sí. ¿Cómo duermen los tardígrados? Está dura. Bueno, pues los tardígrados, a ver, ¿cómo le digo? Bueno, realmente no sé si duermen. Ese mecanismo de dormir se ve mucho más pues en animales superior, ¿cierto? Sí. Los tardígrados, usted muchas veces los ve descansando entre comillas, están quietos, como que no se mueven, no están ahí pues como haciendo nada y de un momento a otro reaccionan y ya siguen pues como caminando y no sé qué. De pronto algo similar, pero que yo haya escuchado que duermen o que los haya visto dormir o algo así, y la verdad es que no sabría responder eso. Corchamos al experto en tardígrados. No mentiras, tienes todas las razones. Es una buena pregunta, es una pregunta compleja y nos la llevamos de tarea. Nos la llevamos de tarea. La criptobiosis le sirva también como una forma de descanso, ¿no? Pero es más que una de descanso, una forma de defensa. Por aquí Carolina Nariño, Mariño, perdón, nos dice de todas sus características, ¿cuál es tu favorita, Gabriel? Ay, hombre. La verdad es que la criptobiosis es espectacular. Uno se pone a pensar, bueno, ¿qué otra cosa digo que no sea la criptobiosis? Pero es que la criptobiosis es maravillosa. Yo la he visto de primera mano. Yo he incluso hecho que tardígrados entren a criptobiosis mientras que yo los veo. ¿Cierto? Y también los he hecho regresar de ese estado a un estado activo mientras que yo los veo. Y es increíble, por ejemplo, ver como un animal que ha estado tres o cuatro años en un musgo seco y congelado en la nevera del laboratorio lo despierto, pues, es maravilloso. ¿Cierto? Ver que efectivamente... ¿Cómo? Cuatro años después, nos cuentas, Gabriel, cuatro años después de estar congelado en un laboratorio despiertan sin problema. Pues es lo que yo he visto. Hay casos de que se han despertado mucho más. ¿Cierto? Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el caso registrado de un tardigrado despertado más antiguo? Pues el que yo conocía más antiguo eran diez años. Ahora, hace muy poquito, este año sale un artículo de unos compañeritos en Polonia que decían y en Japón que decían que podrían tener más y al parecer lograron despertar tardigrados de más años. Por ahí había un... que decían que, bueno, como treinta o cuarenta años, no me acuerdo, que encontraron un tardigrado en un musgo o en algo de una biblioteca o que creció en un libro o algo así. Pero eso está, pues, desmentido ya, ¿cierto? Lo que están haciendo algunas personas por ahora para resolver esa pregunta es que ponen cápsulas del tiempo con tardigrados. Ah, ok. Cápsulas del tiempo con tardigrados y lo que hacen es, bueno, dentro de cien años vamos a abrir esta cápsula de tiempo. dentro de noventa, dentro de ochenta, dentro de setenta, pues así. De modo que se revisen cada década un porcentaje o digamos un porcentaje y decir, bueno, efectivamente logran subir hasta tantos años. Luego de otros diez años otra vez y otra vez hasta lograrlo. Va súper bien. Yo también tengo ya mis patitas. Vamos a hacer el próximo paso, ¿cierto? Sí. Y es el siguiente. Tenemos nuestro cilindro, es el tronco del animal. Como dije, había una parte un poco más maciza, más grandecita en una punta y otra un poquitito un poco más delgadita, ¿cierto? Entonces, en aquella que es más gruesa, vamos a darle, digamos, un aspecto como digamos la zona ventral, la parte de abajo del animal, ¿cierto? vamos a ponerla así, que va a ser este lado, si lo ven acá, va a ser como este lado, la zona ventral y voy a usar esto para enterrarlo de la siguiente manera. Lo entierro aquí. Sí. Entonces, miren, por ejemplo, aquí se me puede asomar por la pata un poco, pero la idea es que quede así la pata y voy a mostrar de una vez para que vean cómo lo voy a hacer por este bordo. la otra, ¿cierto? Entonces va a quedar algo así. Ustedes lo ven, quedan las dos patas parejitas, una al lado de otra, este va a ser el primer par de patas, ¿sí? Entonces vamos acá, aquí se me salió un poquito el palillo, no importa, eso sucede, ¿cierto? Igual el palillo es para más estabilidad, si lo estuviéramos pegando así solo, probablemente se nos despegaban las patitas y se nos dañaban. Entonces la idea es seguir pegando la otra pata, miren ya cómo está este, ¿cierto? Seguir pegando la otra pata inmediatamente debajo de la primera que pusimos de este modo, miren cómo lo pongo yo y me va a quedar así, ¿cierto? Me va a quedar así, miren. Y voy a seguir poniendo las otras patas así hasta que voy llenándolos todos. Entonces voy haciendo eso, no importa si se nos daña alguna uña, es normal. Vamos a irlo mostrando, aquí ya van dos patitas, dos pares de patitas, sigue el tercer par de patas, yo lo pongo de este modo para que se me entierre bien el palillo en el tronco y me pueda pues agarrar menos la plastilina del tronco y no se me vayan a despegar las patitas. Pues aquí ya están. Miren cómo voy, voy súper bien, sigue otra patita y aquí va a haber una curiosidad y ya les voy a contar por qué es curioso. Hasta el momento voy así, van seis patitas, ¿sí o qué? Espero que todos vayan así más o menos en el proceso por lo menos de ir poniendo las patitas, va quedando más o menos en cintas de grado. El último par de patas no se va a poner en esta dirección, sino que se va a poner un poquito la de alto. ¿A qué me tengo con la de alto? Algo como esto. A ver si aquí logran ver ¿quién? Lo puse un poquito de lado, mientras que las primeras están todas derechitas, estas están un poco de lado. O sea, las primeras con las uñas de frente todas. Sí. Y las últimas con las uñas hacia afuera. Sí, con las uñas hacia afuera. Listo. Sí. Porque así son ellos. Resulta que muchos de estos tardigrados tienen este último par de patas un poquito ladeado de modo tal de modo tal de que puedan agarrarse o colgar incluso del musgo. Muchos lo que hacen es que ese último par de patas lo usan para agarrarse firmemente de algo mientras que cuelgan o mientras que son capaces de estirar el resto del cuerpo para alcanzarse algo de comida o sea algún otro obstáculo pues para pasarse de musguito o lo que sea. Nos muestras otra vez el último par de patas por favor Gau. estoy pegando de la última patita listo miren cómo queda las tres primeras así y las últimas dos como un poquito ladeadas ¿cierto? listo muy bien ya tenemos la forma general del animal ¿verdad? ahora va a pasar vamos a hacer algo sí vamos a hacer algo súper súper bacano y es algo que no hemos hablado de los tardígrados hasta el momento y es si ellos ven ellos tienen ojos eso eso es bien importante yo he visto muchos dibujos por ahí en internet de tardígrados con unos ojos preciosos azules grandotes otros con unos ojos como de un puntico que que lo miran a uno y otros como con unas ruguitas en la cara que parecen ojos y parecen no ser ojos ¿qué opinas? bueno resulta que los tardígrados tienen una curiosidad y es que incluso dentro de la misma especie pueden tener o pueden no tener ojos ¿cierto? en realidad no les llamamos propiamente ojos sino que el término que se le que se le da pues a esta estructura es un es como una mancha ocular ¿sí? se le dice más bien mancha ocular ¿por qué? porque son un grupo de células fotorreceptoras o sea células que son capaces de recibir esa luz del medio y transformarla en información en su sistema nervioso pero como tal no están agrupadas en un tejido en algo en algo que se conforme en un ojo como tal ¿cierto? entonces por eso el término más correcto que se le dice es una mancha ocular ¿qué sucede con esas manchas oculares? que hay animales que las pueden tener o no las pueden tener o incluso las pueden tener un poco desarrolladas o mucho más desarrolladas y todas estas variables pueden estar incluso dentro de la misma especie puede ser no sé hay tres animales de la misma especie puede ser que uno no se le vean esas manchas oculares no las tenga otro las tenga más desarrolladas y otro se le vean muy fácil ¿cierto? entonces es curioso eso y es lo que vamos a hacer ahora nuestro modelito entonces vamos a avanzar un poquito ¿qué sigue? entonces vamos a tomar dos bolitas muy 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 pequeñitas puede ser del mismo color café o del que guste pues cada uno porque los tan degrados pueden llegar a tener diferentes colores de ojo y eso también es importante y lo vamos a poner espérame yo lo pongo para mostrarlo aquí mira este va a ser un ojito ¿sí? mira la zona donde yo lo pose este es el frente del animal y mira donde está ellos tienen los ojos un poquito más en la zona de arriba en la parte dorsal que en la parte ventral y a veces un poquito de lado por eso lo vamos a poner así ¿cierto? bueno lo vamos a tener así este va a ser nuestro ojito y vamos a hacer el otro ojito no sé Gabriel si más o menos ahí está bien ubicado mi ojito sí perfecto está perfecto entonces vamos a poner el otro ojito al otro lado vamos a ver aquí mira me quedó un ojito acá el otro acá son chiquititos pero son muy bonitos ellos a veces cuando están viendo por ahí son geniales porque uno de pronto se acerca a observarlos un poquito más de cerca y le ve ese ojo incluso muchas veces uno alcanza a ver esas células una por una que conforman esa mancha ocular entonces es espectacular todo eso obviamente un microscopio un microscopio muy bien mientras que esperamos a que los que nos están viendo voy a poner otro par de preguntas por aquí en pantalla para que las leas Gabo porque creo que va a pasar un camión cerca de mi casa listo bueno dice Joaquín Castillo si se le cae una parte ¿se puede regenerar? no hasta el momento no se sabe nada de regeneración hay gente que está empezando a estudiar esas ese aspecto de los tardígrados pero ni siquiera se ha encontrado ese aspecto ¿qué sucede? que los tardígrados muchas veces algo que sucede con ellos es que pueden tener deformidades como más cantidad de patas de lo normal ¿cierto? hay veces que donde debería tener una pata le salen dos o hasta tres entonces existe esa posibilidad de deformidades pero eso es más o menos común en aquellos animales que son segmentados como los tardígrados los gusanos los atrópodos muchos que a veces hay digamos una sobreproducción pues de algo allí que produce otra pata ¿por qué son segmentados los tardígrados? como vemos nuestro primer segmento es la cabeza la que tenemos aquí este pues en nuestro modelito y vemos cuatro pares de patas en teoría es un par de patas por segmento entonces los tardígrados se caracterizan porque tienen cinco segmentos el primero es la cabeza y los otros cuatro pues hay un par de patas ¿qué sucede? estos segmentos no son visibles fácilmente ¿cierto? de hecho muchas veces es imposible distinguir un segmento de otro están muy fusionados entonces por eso se ve el animal entero con sus patitas uno sabe que cada par de patitas está en un segmento y que la cabeza pues es el otro segmento ¿cierto? pero bueno por ahí había otra pregunta pero mientras que respondo a esa pregunta les voy a mostrar para que vayan haciendo otra cosa vamos a coger una bolita muy pequeñita del mismo color del tardígrado el que hayamos tenido en este caso el mío es blanco una bolita muy pequeñita también el tamaño de lo que es la bolita vamos a hacer pues una bolita y la vamos a poner en la punta del animal la vamos a poner en la punta del animal y me va a quedar así ¿sí? y todos me van a decir ¡ay! la nariz pero esa no es la nariz esa va a ser la boca esa es la boca ¿los tardígrados tienen nariz Gabo? no, no no tienen nariz tienen la boquita entonces la boquita va a quedar algo así está muy grande mi nariz en mi boca ¿más chiquita? no, está perfecta está perfecta lo que podemos hacer es bueno les voy comentando lo que preguntaba Nicolás Nicolás ¿los tardígrados se pueden reproducir por partenogénesis? entonces la partenogénesis es un mecanismo de reproducción que tienen algunos algunos organismos que les permite pues tener tener descendencia como si fueran sus clones ¿por qué lo digo así? porque no necesita una hembra de un macho para reproducirse creo que las ganchas pueden hacer de vez en cuando poner huevos por partenogénesis sí, lo pueden hacer poner huevos por partenogénesis entonces lo que vamos a hacer en este punto mientras que voy hablando de la partenogénesis con nuestra tijera puede ser un lápiz o nuestra herramienta pues como para modelar vamos a usar en esta en este en la boquita y vamos a hacerle unas pequeñas secciones muy chiquiticas muy chiquiticas voy a hacerle aquí algunas para que ustedes vean y ya les muestro como va quedando el animal ¿sí? miren como va quedando ¿sí? unas pequeñas marcas pues de en la boca ¿un asterisco en la boca? sí, como una estrellita aléjalo un poquitico eso ahí a ver si de pronto se enfoca mejor sí listo entonces lo que vamos a hacer es las lamelas esta es una estructura que tiene los tardigrados en la boca y que es muy característica muchas veces dependiendo del número de lamelas o incluso hasta de la forma de esas lamelas va a ser una especie u otra entonces las vamos a señalar de esta forma y nos va a quedar así la boca ¿cierto? ¿qué sucede con la boca? tiene muchas partes internas tiene una faringe tiene una boca incluso con dientes puede tener varias líneas de dientes pueden tener puede tener todo lo que son los placoides que son unas pequeñas estructuras estructuras endurecidas que le sirve como o que hace ese símil como de masticar de aparato masticador entre comillas pues tiene también los estiletes que es perfecto tienen también estiletes que son lo que decía que son como una especie de de agujas o de cuchillas que le sirve para penetrar aquello que ellos están alimentando y responde a la pregunta que está diciendo María Irene que como comen los tardigrados tiene este par de estiletes a ver yo hago aquí como si fuera un tardigrado tiene aquí dos estiletes dentro de la boca que lo sacan para digamos apuñalar esa presa pues si es un animal o apuñalan esa célula sea cual sea que va a ser su alimento y lo que hacen es romperla y cuando ya la rompen con esta boquita en forma de asterisco lo que van a hacer es que la succionan muchas veces la succionan también hay algunos otros tardigrados que son capaces de tragar la presa entera cierto que muchos muchos de estos carnívoros lo que hacen es que se tragan a la presa entera y y no necesitan pues esta succión aunque aunque lo hacen por succión no 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 hacen este proceso que lo que lo que lo acabé de explicar pero la mayoría hacen esto apuñalan con sus estiletes succionan el interior de la célula y así se van alimentando entonces aquí tengo nuestro modelo de tardigrado falta un pequeño detalle y va a ser el siguiente voy a utilizar ah pero voy respondiendo a la pregunta que estaba ahora no me acuerdo cuál era de la que estamos hablando perdón Andrés no sé la estoy buscando ya no sé cuál era la de partenogénesis sí no ya nos habías dicho pero lo que pasa que la partenogénesis de estos animales es que precisamente tiene que ver con el hecho de que han vivido tantos millones de años porque al haber partenogénesis en muchas ocasiones en las que no hay un macho no hay un macho disponible pues las hembras pueden reproducirse de esta manera y digamos clonarse a sí mismas porque tienen porque digo clonarse porque tienen el mismo material genético de ellas ¿qué sucede? como son tan resistentes y pueden tener hacer esta criptobiosis y aguantar tantas cosas que pueden haber en su vida cotidiana por eso han logrado sobrevivir tanto ¿cierto? incluso es muy curioso ver fósiles de tardigrados que son totalmente idénticos a un tardigrado de hoy en día de hecho a mí me muestran el fósil de un tardigrado que que encontraron hace poco de un género que es milnesium es un género actual en el que hay pues milnesium incluso aquí afuera de mi casa en unas cáliz está aquí literalmente en la acera he visto milnesium y hay un fósil de milnesium que es uno de los pocos fósiles que hay de tardigrados apenas hay dos fósiles que han encontrado ¿cierto? y uno de ellos es un milnesium y es algo actual y es de hace como 90 millones de años o sea no ha cambiado absolutamente nada ¿sí? de hecho este es uno de esos géneros en los que usted incluso tiene que medir cada detalle del animal o incluso usar secuencias de ADN para diferenciar uno de otro así de similares son entonces es increíble pues esto y en parte también por esa parte en el genesis se pueden hacer bueno ahora lo que yo estoy haciendo es perdón Gabriel Totico nos preguntaba si la boca del tardigrado es como una especie de ventosa no propiamente pero si es similar porque él no se adhiere él no se adhiere sino que con ese mecanismo de succión que es tan fuerte tiene una musculatura tan desarrollada y fuerte en todo su aparato bucal que es capaz de atraparlo y succionarlo y no lo deja no lo deja soltar es una fuerza impresionante incluso a ese nivel microscópico es increíble ver un tardigrado como mueve un pedazo grande de musgo de arena de lo que sea con una sola pata mueve una pata y lleva un pedazo como 20 veces más grande que él lo tira lejos entonces es increíble el nivel de fuerza que puede llegar a tener no sé cómo estará medido eso la verdad como dicen que una hormiga puede cargar no sé cuántas veces su peso y todo en tardigrado pues no se sabe nada de eso pero uno sí ve que tiene una fuerza pues impresionante entonces bueno aquí voy a mostrarles algo que he estado haciendo y es una especie de base que es plano tengo este esta forma puede ser la forma que usted quiera y lo que vamos a hacer es poner un palillo en toda la mitad ¿sí? va a quedar de la siguiente forma ¿para qué? esta va a ser la base de nuestros tardigros entonces sin dañarlo mucho lo vamos a intentar enterrar de este modo de este modo que me coja una buena superficie y ya les voy a mostrar lo voy a bajar aquí para verlo mejor y me va a quedar algo de esta manera entonces me queda la base con el tardigrado flotando en la bueno aquí me quedo pues tocando un poquito una patita pero no importa y la idea es pues para no tenerla en el piso y que se nos dañen mucho las patitas va a quedar más o menos así y este es nuestro tardigrado excelente hay muchas variantes pues este es un tardigrado muy común es casi siempre el típico tardigrado que vemos en todo lado hay otros tardigrados con una serie de apéndices de este de apéndices de antenas de clavas que son otros espinas placas que es otro grupo pues diferente de tardigrado pero ahí sí nos quedaríamos pues cuatro horas haciendo ese modelo entonces este que es digamos el modelo más sencillo de un tardigrado que al mismo tiempo son los tardigrados más comunes y los que siempre encontramos en su gran mayoría pues es el que hemos hecho hoy entonces no sé qué más preguntas hay hay más preguntas vamos a hacer algunas algunas pocas que se nos va cumpliendo el tiempo Taterin Díaz dice cuánto se demora en eclosionar un huevo depende de la especie esa sí es la frase del biólogo depende de la especie todo depende de la especie bueno hay unas semanas dos semanas tres semanas cuatro semanas listo te voy a poner otra pregunta en pantalla si Samantha ¿cómo? bueno debe ser la hija o bueno Samantha pregunta ¿cómo se reproducen? ¿cómo se reproducen? a ver ¿qué respondo yo acá? pues pueden ser de manera asexual o sea por partenogénesis o puede ser de forma sexual ¿qué va a suceder? que cualquiera de las dos que sea siempre va a producir el huevo el huevo es igualmente fértil ¿cierto? ¿qué va a suceder? que cuando hay un macho y cuando hay una reproducción sexual va a haber una variabilidad genética mientras que cuando hay partenogénesis pues es como si fuera un clon de su madre pero cualquiera de estas dos se puede dar en el mundo de los tardígrados obviamente hay especies que pueden hacer una de esas formas otra que pueden hacer otra que puede ser digamos este de manera sexual otros que pueden tener las dos formas ¿sí? y esto aquí ya es muy variado eso voy a poner algunas preguntas pero para que las respondamos un poquito más rápido porque se nos acaba el tiempo Totico nos pregunta si no tienen oídos entonces la piel le sirve como órgano sensorial ellos lo que hacen es que de alguna manera incluso en su propia boca ¿sí? o también bueno ahí tiene como lo digo órganos receptores que él puede es capaz de de tomar todas estas feromonas por ejemplo de otro de otro tardígrado y detectarlo ¿sí? también otro órgano sensorial que funciona algo parecido al olfato ¿cierto? sí también puede tener con sus ojos puede ver algo como digo no puede ver formas pues así que no sé veo el paisaje pues del musgo no pero es capaz de detectar que algo se acerca que algo se mueve ¿cierto? esa diferencia entre luz y oscuridad ¿cierto? ellos propiamente no escuchan ellos pueden sentir muchos de ellos pueden sentir estas vibraciones de pronto corrientes del agua incluso algunos mediante estos órganos que decía de otros tardígrados como antenas este clavas todo eso son capaces de sentir corrientes sentir movimientos cercanos entonces no es propiamente un oído pero si son capaces de interactuar con ese medio y de y de tener pues esa esa posibilidad de de sentir cosas perfecto Gabo unas últimas dos preguntas vamos a mirar quién más nos dice por aquí hay una pregunta interesante de Liliana si pueden vivir a temperaturas bajo cero sí aquí un huevito de un que lo hice aquí rápidamente mientras que hablaba como para mostrar tienen así como adornitos si pueden vivir bajo cero es algo parecido a lo que a lo que les comentaba al principio pueden sobrevivir pero no pueden vivir no están en un estado activo pero bajo cero casi incluso hasta el cero absoluto se les ha congelado con nitrógeno líquido con otros este pues con otros compuestos químicos que lo pueden congelar incluso a menor temperatura menos doscientos setenta grados Kelvin y han logrado despertar están a otro nivel que desconocemos en su capacidad de sobrevivir ¿cuántos huevos pueden poner? ¿cuántos huevos pueden poner? yo he visto cuatro, cinco, seis es como lo normal también depende de la especie y son súper grandes son súper grandotes muy bien ¿por qué los someten a pruebas tan duras? es como torturarlos ellos sienten sufren bueno eso de que sienten ni sufren la verdad pues eso no podemos saberlo las pruebas tan duras lo que se hace es para intentar utilizarlos como digamos precursores a un montón de tecnologías de conservación de órganos de comida de pues viajes espaciales todo eso y es como la vida sobrevive al extremo ¿cierto? por ejemplo se están mediante eso se intentaba usar estos estos mecanismos a ver si es capaz si la gente pues los científicos son capaces de integrarlos a plantas para que crezcan en lugares que no crecen normalmente ¿cierto? para conservar cosas a temperaturas mucho más frías sin necesidad de gastar electricidad u otras cosas para que se conserve ¿cierto? eso surge a partir de estas necesidades muy bien bueno yo creo que vamos a ir cerrando Gabriel ¿qué tal si volvemos a mostrar nuestros dos modelitos de tardígrados cómo nos quedaron hoy a ver tratemos de enfocarlos un poquito mejor yo ahí le hice una base con un mismo rollito de plastilina una base un poquito diferente el ojito el mío quedó muy punqueto quedó muy raro la boquita la boquita ocho patrillas bueno el tuyo quedó súper pulido pero es que tú eres un mago ya para los tardígrados fascinantes los queremos invitar entonces a que nos compartan las fotos de su modelito súbanlas a su facebook a su instagram etiquétenos con numeraltardigrado arroba parque explora listo nos etiquetan arroba parque explora numeraltardigrado para que nos muestren cómo les quedaron sus modelitos y cualquier otra pregunta que tengan pues bienvenidos vamos a contactarnos con Gabriel y les contaremos les daremos la respuesta más adelante esperamos que les haya gustado mucho este taller les recordamos que este es buscando familias de tardígrados un programa que hacemos en el parque explora y en este caso fue patrocinado por argos el grupo argos y la alcaldía de medellín de nuevo muchas gracias y feliz día para todos espero que estén muy bien cómo se puede hacer para participar en este tipo de talleres en un futuro mac escríbeme escríbeme a mí andrés ruiz te voy a poner el correo andrés punto ruiz punto andrés punto ruiz arroba parques lora punto rg ahí se me fue con doble l perdón parque explora con una sola l me escribes y me propones a ver qué qué podemos hacer y bueno feliz día para todos y todas Gabriel muchas gracias de nuevo muy bacano el taller espero que nos volvamos a ver más adelante en un nuevo taller tal vez sobre tardígrados nuevamente que son animales fascinantes que estén muy bien muchas gracias feliz día hasta luego Gabriel no te desconectes por favor vale